Hola Fiatistis, sean bienvenidos a esta nueva entrega. Exor, la empresa que maneja los intereses de la familia Nelly y el mayor accionista de Estelantis, ha llegado a un acuerdo con la agencia italiana de impuestos, con el cual ha pagado nada menos que 746 millones de euros para terminar una disputa enlazada con la transferencia de su domicilio legal a los Países Bajos en 2016. Exor ha indicado que ese monto, que incluye intereses por un valor de 104 millones de euros, fue pagado en su totalidad el pasado viernes 18 de febrero de 2022 y los efectos de este acuerdo serán reflejados en las cuentas de la empresa del año 2021. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatistis en las redes sociales. A su vez, la empresa que controla Exor, Giovanni Agnelli BV, también pagará a la autoridad italiana 203 millones de euros, en los que se incluyen 28 millones de euros en intereses por la misma disputa. Exor SPA, basada en Italia, aplicó por una excepción de participación cuando se fusionó con su subsidiaria en los Países Bajos, Exor NV, para crear la actual Exor Allá por el año 2016. Bajo este esquema, 95% de cualquier ganancia relacionada con el valor de las empresas quedaría exenta y por consiguiente excluida de los ingresos sujetos a impuestos para la determinación del impuesto de salida, según nota de prensa de Exor. Sin embargo, la autoridad de impuestos italiana argumentó que esa excepción no podría ser aplicada en casos donde la empresa Holding transfiere su domicilio fiscal fuera de las fronteras sin mantener un establecimiento permanente en Italia, como es el caso de Exor. Exor subraya que, con respecto a la reclamación relativa a este tema, las autoridades italianas no han impuesto sanciones. El acuerdo de liquidación no se interpreta ni debe interpretarse como un reconocimiento o incluso una aceptación parcial por parte de Exor de las interpretaciones posteriores presentadas por las autoridades fiscales italianas, ha indicado la empresa. Giovanni Agnelli BV ha dicho en una declaración separada que ha actuado correctamente y que no violaron ninguna regulación y que ha tomado esta decisión para evitar el tiempo y el costo de una disputa de impuestos mayor. Así que casi mil millones de euros para resolver este problemita de interpretación. ¡Ups! En una nota más positiva, Maserati ha presentado un nuevo servicio para sus clientes que se llama Maserati Personal Service Lab. Esta visión de avanzada busca ofrecer un acercamiento personalizado con la introducción de dos nuevos programas, diseñados para ofrecer una experiencia de clase mundial. Estos son Pickup & Delivery y Servicio Courtesy Car. Pickup & Delivery está disponible a toda hora directo a la casa. Hecho a medida de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los clientes, este servicio hace que el mantenimiento de los vehículos sea aún más fácil, significando que el automóvil sería recogido y entregado en la dirección provista por el cliente. Mientras que el Courtesy Car provee a los clientes de Maserati de otro modelo del tridente mientras su vehículo se encuentra en mantenimiento en los talleres de la marca, por lo que la movilidad no queda comprometida bajo ninguna circunstancia. Ambos servicios pueden ser adquiridos durante toda la vida útil de los vehículos en cualquier concesionario Maserati. Actualmente estas dos opciones se encuentran disponibles en Europa, Medio Oriente y África y estará disponible en otras regiones a finales de 2022. A través de los servicios ofrecidos por el Maserati Personal Service Lab, la marca garantiza una experiencia al cliente de avanzada, única e innovativa. Para apoyarme, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de YouTube y no te olvides de seguir a Fiatisti en las redes sociales. Gracias a todos por el apoyo al canal, déjenme sus comentarios y sugerencias y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!